La guerra de El Salvador fue una guerra muy cruenta, muy difícil y al mismo tiempo fácil de cubrir porque los combates estaban ahí mismo. Salíamos de la capital y ahí estaban ya los combates de las guerrillas. De hecho, el club de corresponsales que se creó allí para cubrir esto, a todos nos decía que teníamos que ponernos unas camisetas que alante y detrás en español decían no tiren, soy periodista. O sea que era peligroso, era también una misión peligrosa. Pero allí no tuve nada, en Angola tuve un rasguño de una bala, pero fue por suerte nada letal.